Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará Como te amo, no había amado ni amaré Poquitito más que nada sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves bien lo sé Y en tinieblas para siempre viviré Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará Como te amo, no había amado ni amaré Poquitito más que nada sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves bien lo sé Y en tinieblas para siempre viviré Y en tinieblas para siempre viviré Y en tinieblas para siempre viviré En tinieblas para siempre viviré Hoy empieza mi tristeza, ya te vas